Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Invitado de excepción, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, porque hay muchos temas. Hay muchos temas en el ambiente para tocar con él. Presidente, ¿cómo le va? Buenos días. Carlos Antonio, buenos días. Un saludo especial para todos. ¿Cómo le fue con Infantino? Muy bien, muy bien. Realmente es un honor que la Autoridad Mundial del Fútbol nos acompañe en los momentos importantes de nuestro fútbol, igual que el presidente de la Comebol, el presidente Domínguez. Y bueno, pues fueron momentos también para intercambiar ideas y verlo personalmente, ya que hacía mucho rato, no lo hacíamos sino por razones de todos conocidos por vía virtual. Así es que creo que fue muy importante y enaltece mucho el país su presencia. ¿Hablaron del Mundial cada dos años? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, fue un tema obligado. Dialogamos mucho, debatimos mucho. Hoy más tarde, en una media hora, hay consejo de la FIFA, virtual obviamente, y creo que es un tema que, como él lo ha venido manifestando, es la apertura de un debate. No hay una propuesta formal ni nada para entrar a decidir, sino simplemente abrir el abanico de inquietudes. Y creo que se ha logrado y se va a programar posiblemente una especie de consenso, una reunión, no Congreso, ni se va a someter a votaciones, nada por el estilo, sino que se está tratando de intentar que todas las federaciones exterioricen esa idea. A ver, doctor Yesurún, ¿eso no se decide por votación? ¿Eso es si el presidente quiere? No, no, no. Obviamente que en caso de eso llegar allá tendría que ser por votación. Eso es un tema de 222 federaciones que son las afiliadas de FIFA. Hoy en el caso de que llegare a existir un consenso que, digamos, hay un ambiente favorable para llevarlo, para llevarlo. En estos momentos el tema no es fácil, no todo el mundo está de acuerdo, muchas federaciones como la UEFA y la Comebol no estamos de acuerdo, hay otras que sí, pero como te digo, aquí lo que hay no es una puja, como se ha querido en un momento determinado creer, sino simplemente, como lo dijo él y nos lo dejó muy claro, estoy abriendo un debate, un debate de ideas, y finalmente cuando esas ideas se terminen, las compaginamos y se decide que se hace. La Comebol sacó un comunicado antes de que saliera la idea por parte de Infantino, de debatir, sacó un comunicado contundente. No estamos de acuerdo. ¿Sobre ese tema hablaron ahora en Barranquilla? Sí, sí, muy claramente, lo hablamos muy claramente. Nosotros tenemos unos planteamientos muy claros en que creemos que en dos años es imposible organizar un mundial, por lo menos dentro de la estructura en que están armadas las competencias de Comebol, las eliminatorias de Comebol, y el aparato de sponsorización y televisión de Comebol, nosotros no veríamos, y si a eso le uniéramos la celebración de la Coma América, nosotros no vemos cómo existieran los tiempos para hacer un mundial cada dos años. ¿Y en estas conversaciones existe un cambio de postura, o el presidente Domínguez se mantiene en la idea original? No, no, no. Comebol se mantiene porque hasta el momento no hay ningún cambio que vislumbre el que nosotros podamos poder maniobrar y poder seguir funcionando, por lo menos como lo estamos haciendo ahora, con un mundial cada dos años. Él nos escuchó, él nos escuchó, realmente pues fue muy claro en todo momento que él quería era escucharnos, oír a nosotros qué pensábamos dentro de un debate. Él dice, yo aquí lo que he abierto es un debate que puede salir como puede no salir la idea. Simplemente en eso está hoy. Para nadie es un secreto, usted es vicepresidente de FIFA, además es un líder en Comebol, eso está absolutamente claro y demostrado. ¿Cuál es la posición personal suya, como presidente de Federación Colombiana de Fútbol? ¿A usted por ahí en el fondo le gustaría, o simplemente estoy de acuerdo, cierro filas, no me gusta el mundial cada dos años? No, no, yo cierro filas. Yo creo, Carlos Antonio, que no, 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 no. Lo ideal sería estar cada dos años, sería estupendo, pero es que los tiempos no nos dan. Nosotros hemos hecho análisis muy, muy profundos con papel y lápiz, que ya el papel y lápiz casi no se usa, pero lo hacemos con papel y lápiz y no nos da, no nos da, no nos da, realmente crearía muchas dificultades el poder hacerlo y sobre todo cuando hoy hay un esquema de ser 48 equipos clasificados, que es el que se va a iniciar en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, hoy no nos dan los tiempos, no hay ninguna posibilidad, y como te decía anteriormente, dentro de la estructura, digamos, empresarial que tienen las federaciones y las asociaciones en Sudamérica, habría otra dificultad adicional. Y ni que pensar de UEFA, UEFA ha sido muy radical, sus 54 federaciones han dicho que ellos tampoco están de acuerdo con el mundial cada dos años, precisamente por los mismos argumentos comerciales, empresariales y competitivos, porque acuérdate que ellos también tienen la Uncopa. Correcto. Mundial próximo con 48, ¿esta es la última eliminatoria? ¿Sí sangrienta con Morbo? ¿En la próxima cuántos clasificaríamos para mundial de 48? No, la próxima eliminatoria es mucho más fácil, habría, yo diría que siete clasificados, porque habría seis cupos y medio, pero ese medio sería mucho más débil que el que hay hoy, dentro del punto de vista teórico con la eliminatoria actual. Colombia, el último mundial difícil para Colombia en su historia, Carlos Antonio, es este, es el último mundial, en los próximos, si sigue siendo 48 equipos, nosotros debemos estar en todos, debemos estar absolutamente en todos, el más duro es el que nos falta. Seguro. Hablando de repechaje, ¿ya está definido con quién es el repechaje de esta clasificatoria? No, no tengo entendido que no, obviamente, porque los candidatos serán los mismos, con CACAF, pues el tema de Oceanía, Asia, África, pero no está completamente definido. ¿Y eso cuándo lo definen? Eso tiene que estarse definiendo ya, porque entre otras cosas esos partidos serían en el mes de junio del año entrante. Bueno, ¿qué sensaciones tiene después de la fecha triple? Carlos Antonio fue una fecha, yo diría que muy difícil, muy dura, dentro del punto de vista teórico enfrentábamos a tres selecciones que nos sobrepasaban la tabla de posiciones. Creo que nos jugábamos todo, hubiéramos aspirado o aspirábamos a obtener de pronto un poquito más de puntos, no lo logramos, pero ahí estamos, ahí estamos pese a las dificultades y pese a algunos problemas que tuvimos desde el punto de vista futbolístico y las dificultades que nos crearon los rivales. Nos da de todas maneras para seguir dependiendo de nosotros mismos. Creo que tenemos selección, creo que tenemos un calendario, digamos casi que... Todos los partidos son duros, pero jugamos con las dos mejores selecciones que están hoy en la tabla de posiciones y con los cuatro que están en las últimas posiciones, entonces digamos que es algo un poquito complejo que no nos puede hacer confiar, pero lo más importante de todo es que seguimos dependiendo de nosotros mismos y estamos clasificados hoy entre los cuatro pese a que, como te digo, la aspiración era obtener más puntos, pero bueno, ya pasó lo que pasó y ahora a trabajar para lo que viene porque las dos fechas de noviembre y enero y marzo están aquí a la vuelta de aquí. Sí, es innegable que estamos en un limbo, no ganamos pero tampoco perdemos, no anotamos pero tampoco nos anotan y estamos metidos entre los cuatro, o sea, hoy por hoy, si usted pregunta, Colombia está en el mundial, o sea, esa es una realidad como también de lo que viene, hay dos que uno supone, sobre el papel, todo teórico, uno supone que hay dos partidos perdibles y que los otros hay que liquidarlos y liquidando a esos otros, pues naturalmente la clasificación está. ¿Esas son las cuentas que ustedes también hacen? Sí, yo creo que sí, pero acuérdate que nosotros también hacíamos cuentas en esta fecha triple, todo el mundo decía que a Brasil no le sacábamos puntos, pero que a Ecuador sí, fíjate que le sacamos a Brasil un punto y a Ecuador le sacamos solo el empate y dentro del balance, pues ahí digamos que dos puntos de los presupuestados no los obtuvimos. Entonces uno no puede hacer ese tipo de ajustes o presupuestos matemáticos porque a veces no dan, pero sí podemos hacer los futbolísticos que, bueno, en el fondo pudiera uno decir que es lo mismo. Nosotros siempre hemos jugado muy bien contra los rivales, digamos, más poderosos del continente y muy bien de visitante, vamos a intentarlo por lo menos con Brasil el próximo 11 de noviembre y los juegos de local sí, hay que ganarlos, sí o sí hay que ganar esos nueve puntos como sean. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos jugado pues de pronto bien contra los grandes, pero hace muchos años que no le ganamos a los grandes. El único que logró sacudir esa cosa fue Reinaldo con el 3-1 a Chile, pero nosotros ya llevábamos presidente desde el año 2011, en el caso de Argentina, sin siquiera hacerle un gol a Argentina, se los hicimos ahora con Reinaldo, pero desde el 2011 no le hacíamos un gol a Argentina, ni a Brasil le ganamos, ni a Argentina le ganamos, ni a Chile le ganamos, a Uruguay se le llegó a ganar un partido y no se le volvió a ganar, o sea que sí, pero los resultados no se daban, eso también hay que decirlo, y que estábamos clasificando ganándole a los que ahora les tenemos que ganar, eso también es cierto. De acuerdo, ese planteamiento es correcto, en tema de eliminatorias, algunos resultados pues sí los hemos obtenido con equipos grandes en Copa América, pero aquí lo importante hoy es la clasificación al Mundial, y bueno, tenemos la responsabilidad, tenemos pues, todos conocemos la seriedad, lo estudioso que es nuestro cuerpo técnico, y la responsabilidad que tienen los jugadores, realmente ellos están muy comprometidos, saben más que nadie que dependemos de estos partidos que vienen pues del futuro de estos próximos dos años, y seguramente con la ayuda de Dios y con un buen trabajo lo vamos a lograr. ¿Usted cree firmemente en el trabajo de Reinaldo y su grupo? Ah, no, 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 eso sí, no tiene la más mínima duda, que a los Antonios, no dejan nada al azar, están permanentemente pues en función de la selección, incluso en los ratos en donde no hay concentraciones, o como debe ser, y ya dentro del trabajo son absolutamente excelentes, y creo que estamos en muy buenas manos, en muy buenas manos con el profesor rodea la cabeza. Todos vemos que de pronto podría estar un poquito solo Reinaldo, ¿no necesitarán alguien más en el cuerpo técnico? Pues yo no creo, yo no creo, él está muy bien rodeado, hay personas que de pronto gozan de un perfil muy bajo, pero que son muy muy estudiosos, son muy entregados, y son muy acuciosos, de pronto es el estilo, y es el mismo estilo que irradia el mismo Reinaldo, que todos lo conocemos de toda la vida, que no es un hombre pues de grandes figuraciones, es un hombre más bien discreto, y él ha escogido a su cuerpo técnico de pronto dentro de ese mismo perfil, pero no, definitivamente está muy bien rodeado. Lo que sí se ve claro es que él ya armó un grupo, ¿no? Que ya hay un grupo de jugadores que son subjugadores, con altas, bajas, errores, no errores, ya él tiene armado un grupo, ¿no? Ya el resto es articular, que se había hecho bien en Copa América, en los últimos partidos metimos unos pasitos para atrás, pero uno también, como ya vio ese equipo jugar articuladamente, encuentra la respuesta. Pues si ya lo hizo bien, tendrían que volverlo a hacer bien. ¿Ese es el concepto que ustedes tienen también? Exacto, Carlos Antonio, acuérdate que de todas maneras el profe Reinaldo duró mucho tiempo fuera de Colombia, si bien uno, estando trabajando en otros países, no deja de pensar en el suyo, y seguramente es el caso de él, y muy pendiente de los torneos domésticos, y de la figuración, o el transcurrir de cada uno de nuestros jugadores en el exterior, no es lo mismo que tenerlos en el día a día, que fue lo que tuvimos la oportunidad de contar específicamente en la Copa América, en la Copa América y las dos fechas anteriores de eliminatorias, hubo la oportunidad de estar 40 días con un grupo que como tú muy bien anotas, estuvo muy armonizado, la cofradía y lo que se vivió ahí fue estupendo, y ya sumado a los partidos siguientes, a los seis partidos siguientes de eliminatoria, le dan a él una total claridad y un total conocimiento de lo que él cuenta dentro del punto de vista mental de los jugadores, porque lo futbolístico seguramente lo sabía, por haberlo visto en otros equipos, y bueno, algunas otras figuras, algunos otros nombres que llegarán y se unirán, de acuerdo a las circunstancias lo ha hecho, y creo que desde ese punto de vista, pues hay una garantía total, de que hoy hay un total conocimiento del cuerpo técnico, sobre todo nuestros jugadores convocables. Desde el año 16, 11 de octubre del año 16, a la fecha hemos jugado 11 partidos de local, y en 11 partidos de local, solamente hemos obtenido 3 victorias, contra Bolivia, contra Venezuela, y contra Chile, una con Pekerman, otra con Queiroz, y otra con Reinaldo, el resto, empates o derrotas, ¿qué pasa? Ustedes han analizado la situación de la localía, advirtiendo que nosotros, obviamente, esta aquí ya es un pensamiento personal, para mí el tema de Barranquilla es intocable, pero, igual, hay que considerar y observar, qué es lo que pasa, hemos cambiado de horario, de 4 a 6, de 6 a 4, de 6 a 8, de no sé qué, por aquí para allá, y sin embargo, estos son los resultados, de 33 puntos, creo que hemos sacado 18, o sea que, es más los, es más la cantidad que hemos perdido, que lo que hemos, no sé, creo, 18, creo, 1, 2, bueno, tendría que hacer aquí la cuenta, pero, son 33 puntos jugados, y solamente hemos ganado, 3 partidos, de esos, de esos 33 puntos, ustedes, ustedes han revisado eso, han analizado eso, Carlos Antonio, el fenómeno, el fenómeno, si tú analizas bien, no es solo de Colombia, como local, o de Barranquilla, el otro día, conversaba yo con mis colegas, de otras federaciones, de Sudamérica, y les está pasando lo mismo, hoy hay una gran cantidad, de puntos, dentro de la eliminatoria, que se consiguen de visitantes, que antes eso no pasaba, incluso no pasaba, en el mismo fútbol, en ninguno de los torneos, y uno entra, entra a analizar, y sobre todo, en la eliminatoria anterior, en la eliminatoria anterior, la mayor parte, de los equipos, obtuvieron una suma de puntos, que históricamente, no habían conseguido, y estoy hablando, no de los equipos top, y Brasil, y Argentina, sino los equipos, que seguimos, los equipos, y los equipos, de mitad de tabla, dentro de esa eliminatoria, de Comebol, y en esta eliminatoria, está pasando lo mismo, hay muchos resultados, salvo estas dos últimas fechas, donde, creo que en la primera, de esta fecha triple, el único que sacó un empate, visitante fuimos nosotros, los demás ganaron los locales, pero si entraras a analizar, el comportamiento, de los ecuadores, ecuadores ha perdido dos partidos, de local, hay equipos, como Paraguay, que siempre ha sido, muy fuerte de local, no ha conseguido puntos de local, el mismo Chile, entonces, digamos que es un comportamiento, general, que no nos debe a nosotros, digamos, tranquilizar, la verdad, es que tenemos que apuntar, a volver a ser muy fuertes, desde el punto de vista local, y creo que lo seguimos siendo fuertes, pero el equipo tiene, que conseguir los puntos, reeditar, la obtención de puntos, jugando los partidos, pues, en nuestro patio, y hoy tenemos, dentro de las circunstancias, que estamos viviendo, la gran oportunidad, en los tres juegos que vienen, de volver, a tomar, y a retomar, ese poderío, que sea sinónimo, también, de puntos. Sí, tenemos seis empates, tres victorias, da 19, perdón, 15 puntos ganados, y 18 perdidos, estamos hablando, desde el 2016, pero bueno, y lo de la hora, ¿quién toma la decisión de la hora? De cuatro a seis, de seis a cuatro, de cuatro a ocho, eso, ¿quién lo toma? ¿Quién decide eso? Ciento por ciento, decisión del cuerpo técnico, del profesor Reynaldo Rueda la Cabeza, la decisión es total, y absolutamente de ellos. Totalmente de ellos. O sea, que volver a las seis, fue una decisión de ellos. Fue una decisión de ellos, y él, nosotros nos demoramos un poquito, decidirlo de la hora, porque él estaba seguramente esperando, los dos comportamientos de la selección, a las cuatro de la tarde, en Barranquilla, es la época más dura, de Barranquilla, septiembre, octubre y noviembre, es la época de mayor calor, y sobre todo, de la más alta humedad, hablamos de una humedad del 91, 92 por ciento, cosa que sucedió, en el partido de Brasil, y el partido de Ecuador, mucho más incluso, en el de Brasil, y bueno, luego del juego, el profesor Rueda decidió, que él, que él, él nos pedía, que el partido fuera a las seis de la tarde, y así se le solicitó, pues a la FIFA. ¿Se mantiene el 75 por ciento de aforo, para el partido contra Paraguay, o se va a poder llenar el estadio? Bueno, esperemos, esperemos a ver, vamos a hacerle la consulta al señor alcalde, los próximos días, las próximas horas, hasta el momento, tenemos obviamente autorizado el 75, nos encantaría, que pudiéramos llegar al 100, pero es una decisión, que tomará la alcaldía de Barranquilla, y como te digo, pues, eso se producirá, pues en, la consulta la haremos en las próximas horas. ¿Van a volver a la boleta física? Porque entiendo, que hubo muchos problemas, con el QR, que nueve mil, falsificaron, o no sé qué, los alteraron, ¿qué fue eso? Carlos Antonio, lo que pasa es que, digamos, que el modernismo, a veces, trae las consecuencias, las boletas hoy son electrónicas, y alguien, irresponsablemente, las coge, las imprime, y como ya hay un código de barras, que no sufre alteración, entonces, termina la primera boleta desalterada, la que ingresa al estadio, y la gente irresponsable, la gente sin vergüenza, las boletas siguientes, que han sido fotocopiadas, obviamente no pueden entrar, entonces, se han producido, aglomeración, en las puertas del estadio, de gente inescrupulosa, que vende esa boleta, y gente inescrupulosa, que todavía, caen, y son incautos, y compran esa boleta, en la puerta del estadio, cuando saben que todas, absolutamente todas, las que se vendan en la puerta del estadio, son falsas, pero, seguiremos, seguiremos en esto, y si hay que volver a la boleta física, pues, lo haremos, para darle mayor seguridad a la visión. ¿Recuperaron Platica o no? En estos partidos? Por lo menos, es que es muy duro, muy duro que a los Antonio, porque dentro de nuestro presupuesto, pues, tuvimos dos, dos partidos y medio, sin, sin aficionados, y eso realmente, pues, es bastante dinero, pero sí, sí, realmente, pues, se ha compensado, ojalá tengamos el ciento por ciento, en estos partidos que nos faltan, y poder equilibrar un poco más, pues, el tema de, de presupuesto, a nivel de taquillas, pero, realmente, sí, estamos muy contentos. Usted no suele meterse al campo, sin embargo, se metió, a raíz de, de, de lo que estaba pasando con el árbitro peruano, ¿qué era lo que usted quería? ¿Cómo manejó la situación? ¿Qué fue lo que pasó? No, se me ocurrió muy espontáneamente, en vista de, de, de que había, pues, algunos aficionados, un poco molestos, esos que no faltan, y, vi que el árbitro, como que trató de quedarse ahí un buen rato, y, fui, fui hasta el centro del campo, y le dije que, tranquilidad total, que no había ningún problema, que yo los llevaba, que yo asumía su seguridad, y así fue, y entraron al vestuario, afortunadamente, sin ningún tipo de problemas. Esta pregunta, pues, yo conozco la respuesta, pero se la tengo que hacer, en la calle Rueda, que, la firma patrocinadora, Adidas, está presionando la convocatoria, de James Rodríguez, porque su presencia, superaría la venta de camisetas, que al fin y al cabo, es un negocio. ¿Cuál es la opinión, frente a esa versión? No, a mí también me dio risa, pero yo tengo que preguntársela. No, no, está bien, es periodísticamente válida, la pregunta, por Dios, no, a la gente de Adidas, la gente más delicada, la gente más cordial, en la vida, nos han tocado el tema, de ningún jugador, no, 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 no necesitan eso, ellos, la camiseta de ellos, es tan fina, tan bonita, crea tanto sentido de patria, que no necesitan, de ese tipo de presiones, la verdad, no, no, no es cierto, no es cierto. ¿Usted va para la reelección? No, primero, hay que clasificar la selección al mundial, es mi prioridad, vamos a ver qué sucede, de todas maneras, aquí se ha trabajado con Aínco, con algunos obstáculos que son normales, pues, qué tal si no, cualquier empresa además, pero la verdad, no tengo en la cabeza nada diferente hoy, a pensar en el presente, y de pronto, un poquito más tarde, pensar un poco en el futuro. ¿Pero usted admite que hay compañeros suyos en el comité que están en campaña, como Mejía? Pues, están en todo su derecho, ¿no? Yo creo que aquí todo dirigente está en su derecho de aspirar y llegar, pues ya miraremos, yo creo que en tema de campañas, la verdad, oficialmente eso no ha arrancado todavía, pero es válido, es válido, si así es lo que lo quieren, pues no me lo ha dicho, pero es válido, es válido perfectamente que cualquier dirigente del fútbol, aspire a buscar puestos, pues, de gobierno dentro de su mismo fútbol. ¿Cómo va el tema de la superintendencia? ¿Ustedes todavía tienen recursos andando? Sí, sí, Carlos Antonio, el tema de la superintendencia es un tema que fue muy claro, esa es una multa que ellos pusieron, y que está, y faltan tres instancias después, ya, no, en manos de ellos, porque en manos de ellos, ellos investigan, ellos deciden, y ellos, las legislaciones las deciden, o sea, yo, 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 todo con yo. Ahora sí estamos en el contencioso, que es el Tribunal Superior de Cundinamarca, que lo está estudiando ya con jueces equilibrados, con jueces totalmente neutrales, e incluso después de eso hay otra instancia más, que es el propio Consejo de Estado, o sea, que esto todavía falta mucho. Ahora están anunciando, dice que una investigación de la Fiscalía, ¿qué sabe usted? No, sí, un poco sorprendido, pero me parece muy, muy bien, están hablando del FIFA Gay, eso no tiene nada que ver con boletas, como han desversado, pues, algunas personas, ellos dicen, el FIFA Gay, que fue un tema que ya pasó hace seis años y medio, que lo han investigado las autoridades norteamericanas, en donde se ha sido muy claro que aquí no hay, ni existió en Colombia absolutamente nada, pero la Fiscalía decidió entonces hacer una investigación a todos los miembros del Comité Ejecutivo de la época anterior al FIFA Gay, a analizar, me imagino que sus activos, cosa que realmente te lo digo, es molesta, es harta, pero que me parece estupendo que lo hagan, me parece perfecto, aquí estamos, como siempre le hemos dicho, totalmente disponibles para entregarles la información, que ellos requieran. ¿Ustedes volvieron a hablar con Luis Bedoya, alguna vez? Yo personalmente no, no, nunca, nunca, nunca lo he hecho, yo personalmente no. Pero ha estado enterado de lo que le ha pasado, porque ayer parece que seis meses más corrieron la sentencia. Sí, 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 lo que tengo informaciones es que a él y a los demás, a los otros dos, tres personas, el de Venezuela, el de Chile, también les aplazaron la fecha. Eso es tecnicismo judicial del, allá en Estados Unidos, del cual la verdad, yo sé muy poco. ¿Qué opinión tiene, presidente del proyecto Patrimonio Cultural del Fútbol? Perdóneme, pues es que yo me río, ¿por qué? Pues a causa, a mí me causa risa, me causa gracia, pero, pues que me excusen, ¿no? ¿Usted qué opina de ese proyecto que anda por ahí en la cámara? No sé, yo creo que el fútbol, como es indudable que lo queremos todos y todos lo sentimos, aquí no se han querido dar cuenta que el fútbol es empresa 100% privada, y que 100% privada le hemos dado recreación a todo el pueblo colombiano, y hemos formado, y hemos crecido, y hemos edificado lo que hoy tenemos. Entonces, ahora un proyecto de ley, donde se le dice al gobierno, no, quitémosle eso a ellos y lo manejamos nosotros el gobierno. Yo realmente no le veo ningún sentido, no lo entiendo, yo creería que debe imperar el sentido común de ese proyecto, pues realmente no debe pasar. Además de llegar a pasar, nos causaría problemas muy graves internacionales, porque los códigos y los estatutos de FIFA y Comeol dicen claramente que al fútbol no puede intervenir ningún tercero, y mucho menos ningún gobierno en ningún país. Presidente, y para terminar, hombre, lo felicito por la sede. La sede es una belleza, es una belleza. Esa sede que ustedes tienen en Barranquilla y que inauguraron ya oficialmente, es la verdad para mostrar. ¿Cuánto costó? ¿Cómo es eso? ¿El terreno es de quién? ¿Cómo es? Te resumo muy rápido, Carlos Antonio. La empresa Amarilo y dos constructoras más hicieron una ciudadela en Barranquilla, o planificaron una ciudadela en Barranquilla. Dentro de ellos, dentro de esa ciudadela, ellos tenían o tienen la obligatoriedad de hacer parques, de hacer hospitales, de cuerpos de bomberos, en fin, todo ello. Y la alcaldía de Barranquilla, con la que veníamos conversando, aceptó que uno de los temas de parques que tenía ese complejo, lo pudiéramos asimilar para un terreno, para ser la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, como legalmente finalmente se hizo. La tenemos por 35 años el terreno y la construcción, la empresa Amarilo nos hizo los diseños y nosotros de recursos propios y algunos aportes que nos dio FIFA y Comebol, pudimos construirla. Presidente, muchas gracias. Vaya hacia su congreso de FIFA. Gracias, Carlos Antonio. Feliz día a todos. Hasta luego. Bueno, si se me quedó algo, lo lamento, pero traté de tocar todos los temas. Una entrevista. Ya, ¿qué contestó? ¿Qué dijo? ¿Qué opino sobre lo que contestó? Y sobre lo que dijo. Mañana, a esta misma hora, y por este mismo canal. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.